¡Hey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos un día más en RaceRoom Racing Experience y sí, como veis, estamos con monoplazas. Estamos con los Tatus F4, estamos en el circuito de Red Bull Ring y bueno, este fin de semana ha estado bastante liado. No he podido subir ningún vídeo que sabéis que suelo subir coincidiendo con los gran premios de Fórmula 1, con el mod de 2016 en Assetto Corsa. La verdad que he estado bastante liado este fin de semana, como os digo, y no he podido hacer dicho vídeo, así que nada, os traigo también Red Bull Ring, pero en lugar de traerlo con el mod de Assetto Corsa para F1 2016, lo traemos en RaceRoom Racing Experience, a bordo de unos monoplazas que no tienen mucha tecnología encima, no cuentan con los sistemas electrónicos que cuentan los Fórmula 1, pero que son pura diversión, puro pilotaje, tácticas de rebufo y poco más, aquí hay que ser ingenioso. No tenemos DRS, no tenemos KERS, solamente el acelerador y nuestras manos. Como veis, estoy compitiendo con el Monster Racing Team, el coche del equipo Monster, y bueno, la verdad, tengo que decir que es una categoría en RaceRoom que probé en su día, me gustó mucho, y que bueno, he decidido hacerme con ella aprovechando los descuentos de las ofertas de verano, y la verdad que no me ha decepcionado en absoluto para nada. Así que, vamos dentro del coche, vamos a hacer una carrera corta, y mientras os cuento alguna cosilla sobre estos Tatus F4 que a mí, personalmente, tanto me han gustado. Lo primero que tengo que decir es que tenéis que saber que la categoría F4, Tatus F4, no tiene campeonato mundial. Cada región, o sea, está todo bajo... Es una categoría que, a pesar de que está bajo control de la FIA, está organizado por regiones. Cada región organiza sus campeonatos, por ejemplo, hay un campeonato en Francia, otro en España, por ejemplo, tenemos campeonato nacional de F4, y bueno, es una categoría que, en principio, se creó para, digamos, que minimizar un poco el salto que había antiguamente entre las categorías de karting y la F3, a la que había que entrar directamente para abrirte, digamos, camino hacia la Fórmula 1. Bueno, también esta situación, pues, se vio un poco, digamos, afectada por la cantidad de posibilidades que se habrían luego también, por parte de la FIA, al incorporar campeonatos como la propia F3, la Fórmula Renault, que también... A ver si quiero subir un vídeo de Fórmula Renault en Project Cars también y en Assetto Corsa, que también disponemos de mod de la Fórmula Renault, porque son... esos son ya... esos ya son palabras mayores. Y bueno, y también la GP2 y la GP3 entraron también ahí en lista hace unos años, y bueno, estas categorías, la verdad, que eran costosas para, sobre todo, equipos que querían, pues eso, competir en alguna categoría, pero, claro, a bajo coste. Estamos hablando, a lo mejor, un coste de un Tattoo F4 viene a rondar unos 100.000 dólares, 100.000 euros aproximadamente, cosa que es bastante asequible. A pesar de que, como os digo, es una categoría que está, digamos, no cuenta con campeonato mundial, pero sí con campeonatos regionales, digamos que está... tiene una cierta homogeneización, homologación, digamos, entre las distintas regiones. El Tattoo F4 que nos... que nos... nos permite disfrutar de él en Race Room, Racing Experience, es el Tattoo, digamos, homologado en la mayoría de las regiones. Estamos hablando del chasis de la marca italiana Tatus, por eso le viene el nombre, y los motores... básicamente, aunque hay diversos tipos, normalmente, el que está más extendido, incluyendo el campeonato F4, por ejemplo, el que a nosotros nos compete, que sería el español, los motores son a VAR 1.4, pero también hay otras regiones que incluyen motores, por ejemplo, Cosworth, aunque no es el caso, digamos, de la mayoría de las regiones europeas. Entonces, también, a pesar de que no cuentan con ningún tipo de ayuda, no tienen sistema KER, no usan DRS, prácticamente ningún ser... prácticamente no tienen ningún sistema electrónico que los potencie, digamos que los fabricantes de motores para esta categoría, gracias a la homologación de la FIA, pueden aumentar las cilindradas y, o mejor dicho, la potencia de los motores, hasta 1.6 aproximadamente. Y bueno, como os digo, es una categoría pensada para jóvenes pilotos, sobre todo, pilotos que se quieren abrir paso a, como os digo, hacia la Fórmula 1 y a bajo coste, sobre todo es un coche que es de mantenimiento muy fácil y muy económico y la verdad que, como veis, bueno, en Race Room es divertidísimo, aquí el pilotaje es puro, veis que tiene, habéis visto ya en algún adelantamiento que hemos podido hacer, como esto es puro rebufo, no, aquí no hay ayudas, como os digo, no hay nada, pero el rebufo que tienen estos cacharros es absolutamente impresionante, sabes aprovecharlo y sabes cuándo salir, normalmente aprovechando el cambio de marcha de quinta a sexta, ese reprise que te da en la marcha final, apoyado en el rebufo, hace, veis, que las pasadas, rueda con rueda, lo siento, amigo, ahora me he separado demasiado, bueno, cosas de las carreras, no, hay veces que no podemos evitar estos pequeños encontronazos, y bueno, chicos, pues nada, mi valoración, súper aconsejable, si os gustan los monoplazas, así, sí, bueno, como a mí, que tampoco soy ningún experto, no es de mis categorías favoritas, los monoplazas, pero he de reconocer que esto Status F4, de Race Room Racing Experience, merece mucho la pena, y es una compra, que la verdad, pues tenía ganas de hacer, y bueno, aprovechando, como os digo, los descuentos de verano, me he hecho con ello, en realidad me he hecho con varias cosillas más, os las iré enseñando, poco a poco, pero bueno, tampoco, creo que es un pack, que bueno, incluye solamente un coche, pero incluye un montón de pintadas, yo, casi, mi favorita, casi es esta, la pintura del Monster Racing Team, ya la habéis visto, en la vista exterior, en la introducción al vídeo, en la primera vuelta, que hemos dado, en cámara exterior, y nada, nada más, que comentaros chicos, estamos a punto, de terminar la carrera, faltan las dos vueltas, y con, las dos últimas vueltas, y como siempre os digo, voy a callarme, voy a dejar, de daros la brasa, y os dejo, con los sonidos del coche, para que podáis disfrutar, del sonido de este, Tattoo F4, y no lo dudéis, haceros con él, es súper divertido, hasta la vista, chao, y, todos los v adheridos, y, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!